Hoy lanzamos la estrategia más ambiciosa para la reactivación del sector cultural y creativo de Colombia desde las alcaldías locales con 11 mil millones de pesos. Tiene ese sentido de que las mismas localidades reconocen la importancia de las comunidades culturales y creativas para la construcción de comunidad. El sector cultural es el que más va a sufrir y este proyecto les va a ayudar en cierta medida no solamente a ellos sino a reactivar esa cadena. Así que la invitación a todos nuestros artistas plásticos, a nuestros artistas de las diferentes disciplinas del arte y la cultura a que hagan parte de este programa. Para las microempresas vamos a entregar un incentivo de 40 millones de pesos y para las organizaciones que no están constituidas como personería jurídica pueden acceder con 26 millones de pesos. Queremos llenar de color, contraste, cultura, arte, nuestro patrimonio cultural en la Candelaria. Presenta tu proyecto e inscríbete en www.bogotalocal.gov.co antes del 30 de octubre. ¡Gracias!